Hola, mi nombre es María y trabajo aquí en la Feria del Sur de California y los queremos invitar. Este año la feria es del 4 de octubre al 12 de octubre. Vamos a tener entretenimiento para toda la familia, los Juegos del Carnaval. Vamos a tener muchas exhibiciones, vamos a tener conciertos. Todos los domingos son las noches de Radio Láser, donde habrá entretenimiento en español, muchas bandas y grupos. Vengan y visítenos. Si tiene preguntas, nos puedes llamar al 951-657-4221 o puedes visitarnos en nuestra página de internet, socalfair.com. Gracias. 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 Gracias.